Nos va a salir sin querer o queriendo un especial castellonense. Vamos, solo faltaría aquí Junior Mackenzie en nombre propio, o sea con su proyecto de Junior Mackenzie o Martina. Porque hoy vamos a insistir con Patita, con otra de las canciones de ese EP nuevo, Convocación Maquetera, la nueva aventura de la hiperactiva Pates Coin, y van a sonar U del Grau, que vienen desde Tierras de Burriana. Y a continuación, Al Nord de la Estasio del Nord, que es el tema de U del Grau, perteneciente al disco vigente, al que han publicado en 2020. Antes había salido un disco con su propio nombre, el nombre propio. Bueno, pues José Vicente, Jorge, Juanjo y José Luis. La gran historia, se llama ese disco del que extraemos Al Nord de la Estasio del Nord, que es el tema que suena ahora. Temas en inglés, en castellano o en valenciano. Seis temas y fuente de inspiración, pues nombres que están ahí en primera línea de la música inglesa o americana. U del Grau. Suaura. 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 Seis temas y fuente de inspiración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!